Ok, good evening. Good evening, Sebastián. Ok, vamos a repasar aquí la práctica, la actividad número uno que tu maestra te ha dejado. Recuerda que cuando estamos en simple present, utilizamos el subject o el sujeto y el verbo. El verbo en presente. Y por ejemplo acá, ¿no? It rarely rains in the desert. Esto raramente llueve en el desierto, ¿no? Ahí está. ¿Y qué pasó con el verbo? Cambió, ¿no? Porque el original es rain, pero agregó s por regla, ¿no? Por regla gramatical. En present continuous, vamos a usar el subject, el verbo to be, am, is, are. Y si fuera en negativo, uso el negativo junto con el verbo to be. Y el siguiente verbo de acción, añadiendo ing. Vamos a la práctica. Tu maestra pidió que veas el video de aquí para que practiques, para que estudies. De todas maneras es necesario que lo veas, ¿sí? Y complementes con esta explicación. Luego, te manda a desarrollar este worksheet que viene desde una práctica y te pide 10 oraciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? Mary usually goes to school by bus. Mary usually goes. ¿Por qué? Porque está en tercera persona. Por eso. Does she visit? Does she visit her grandma every Saturday? Ella visitó a su abuela, ella visita a su abuela todos los sábados. Ya sabes, el auxiliar does. Con la tercera persona. He, she, it, por ejemplo. Aquí, listen, John is playing the violin. Escucha, John está tocando el violín. ¿Cuándo voy a usar ing en un verbo? ¿Cuándo voy a usar? Cuando te das cuenta que hay una frase que te indica que está sucediendo en este momento preciso. Por ejemplo, dice, escucha. Cuando alguien te dice escucha, o alguien te dice look. Cuando alguien te dice mira, quiere decir que está sucediendo en este momento. Entonces, es por esto que vamos a utilizar el ing en el verbo. Aquí. Ajá. Are you playing computer games right now? Ajá. Are you, estás jugando juegos de computadoras ahora mismo. Cuando también dice aquí, right now. Ahora mismo. Está sucediendo en el mismo momento. Entonces, la pregunta es con el verbo to be me. Correcto. I always do my homework after school. Aquí no dice que en estos momentos lo está haciendo. Solamente que dice que es una actividad que siempre hace. Yo siempre hago mi tarea después del colegio. Por eso es que usa el auxiliar do, hacer, ¿ya? Hacer como verbo y hacer el auxiliar. Yo siempre hago mi tarea. Dice, my brother doesn't like geography. Está negando al auxiliar does, ¿no? Doesn't like, no le gusta. Después de la negación de un auxiliar, viene también el verbo, ¿ya? El verbo en la forma normal. Solamente esto pasa cuando es en negativo y en pregunta. They are watching television at the moment. At the moment. Entonces, está pasando en estos momentos. Cuando está pasando en estos momentos, añado al verbo ing, ¿ya? We are in fighting at the moment. No estamos peleando en el momento. In-g. Porque acá dice, en el momento. My sister is listening to music. Ajá. Está escuchando música. Seguro que en estos momentos lo está haciendo. Es por eso que se ha elegido in-g. También te vas a dar cuenta por las figuritas también cuando sucede la acción en ese momento. Ahora, tu maestra te pidió que pongas aquí tu nota final de la práctica, ¿ya? Y aquí está, correctamente. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando. Y ahora, el pasado simple. El pasado simple. Vamos a ver la presencia del verbo to be. El was y el were. Es como decir, am, is, are, pero en pasado. Was, estaba o era. Were, estaban o eran, ¿ya? Ellos eran amigos. They were friends. Aquí. Si queremos utilizar otros verbos que no sean el verbo to be, también tiene su estructura, ¿ya? El verbo, cuando no es verbo to be y es en afirmativo, cambia su estructura al verbo. Se añade ed, o a tal caso, otro tipo de terminación que ahora más adelante lo vamos a ver. Cuando es en negativo, cuando es en negativo, se le añade el not, ¿ya? Por ejemplo, acá. They were in France. ¿Por qué utilizó weren? Porque es en plural del verbo to be, ¿ya? Ahora aquí. Cuando es en negativo, el verbo no cambia. Dice forma base, no va a cambiar. Y cuando es en pregunta, también el verbo no va a cambiar, va a conservar su misma forma. Por ejemplo, work no ha cambiado aquí. Work no ha cambiado. Pero date cuenta que en la auxiliar se conserva, ¿ya? En la auxiliar aquí se conserva y acá también. En pasado. Este, ¿dónde sale DIT? Profesora, ¿de dónde sale DIT? DIT es el pasado del auxiliar DU o el auxiliar DAS. En pasado solamente existe DIT. ¿Ya? Ok. Vamos aquí. Esta práctica sobre este videíto de aquí, de los amigos de Mono. Mónica, la pregunta para ella. How was Mónica's weekend? It was great. ¿Cómo estaba el fin de semana de Mónica? Esto estaba grandioso. ¿Ves? Pasado, ¿eh? What did Mónica do on Saturday? Ella se fue al teatro, limpió Cenicienta con sus padres. Mira, el pasado de go es when. ¿Te das cuenta? Aquí sí cambió toda su estructura. No existe esto, ¿eh? No existe go es, por si acaso. Así que hay algunos verbos que tienen sus reglas para cambiar al pasado. El pasado del verbo sí. El pasado del verbo sí es so. ¿Ya? Entonces, para esto sí te recomiendo, para que estudies los verbos en pasado, tener una lista de verbos o, a tal caso, en un diccionario en inglés podemos conseguir toda la lista de los verbos en pasado. Con sus usos de regla gramatical, de lo que es el verbo, cada uno en su estructura en pasado. Ok. Dice. What did she do on Sunday morning? ¿Qué hizo el sábado en la mañana? Ella leyó un libro en la mañana. Read. El pasado de Read es el mismo. Yeah. Read. What did she do in the afternoon? She went on a picnic in the park. Ella fue a un picnic. Ya tú sabes qué significa esto, ¿verdad? In the park. Did Monica join spending time with her family? ¿A Monica le gustó divertirse con su familia? Yes. She did. Recuerda que si en la pregunta está el auxiliar en pasado, en la respuesta también lo puede usar. Ok. What did Monica's friends do on Saturday? Monica's friends went shopping with her mom. What is went? Se fue. Se fue de shopping con su mamá. Ahí está. How was the food in the party? ¿Cómo estaba la comida en la fiesta? It was delicious. Pasado. ¿Esto estaba? Muy bien. Delicioso. Yo sé que lo pensaste. Where did the boy go? Go on Saturday morning. A ver. Ahora le preguntaron al amigo. ¿Qué hizo el amigo el sábado en la mañana? El sábado en la mañana, ¿qué cosa hizo? Ya. Muy bien. Muy bien. Yo sé que ya lo has pensado. A sus abuelos. Visito a sus abuelos usando o viajando en tren. Aquí también está en pasado. Estamos utilizando pasado. Travel it. Ok. What did he do on Saturday afternoon? He went fishing on a boat with his grandpa. He went. Pasado de go, ¿no? Se fue a pescar en un con su abuelo. Un bote. What did he go with his grandpa? ¿A dónde se fueron? Ya. Date cuenta que aquí en la pregunta, en la pregunta en pasado, el verbo sigue conservando su forma base. ¿Ya? ¿Por qué conserva su forma base? Porque ya está usando el auxiliar. Siempre que está presente el auxiliar en pasado, no va a cambiar el verbo. Con eso te digo todo. En una respuesta negativa también, si está en la auxiliar, es que el verbo va a seguir conservando su misma forma. He went to a lake no far away from his house. Ajá. Él no se fue tan lejos. Fue a un lago que está cerca de su casa. Vamos a completar aquí, ¿ya? En este caso, ya está desarrollado. Te explico. I didn't drink. Usamos el auxiliar y la negación. El verbo se conserva. Drink. Es el mismo verbo en presente, ¿ya? Yo no bebí ninguna cerveza en la noche anterior. She got on the boots in the center of the city. Ok. Got on. Mira, este sí está en pasado. En pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es afirmativa. Esta oración es afirmativa, entonces sí se va a transformar el verbo. ¿El verbo? ¿Cuál era el verbo? Get on. Get on era el verbo, ¿ya? Y lo que cambia es el verbo base estructural, que es get. Ok. What time did he get up yesterday? Aquí se usó el auxiliar y el verbo en su forma base. Ajá. Auxiliar, verbo base. Aquí, en negación, el auxiliar y el verbo base. Te das cuenta, cuando está el did o el didn't, el verbo no cambia. Aquí no hay didn't, no hay did. Entonces, el verbo sí cambió. El verbo era wake, wake up. Wake up en el verbo, ¿verdad? Entonces, cambiamos a pasado. El verbo es walk, wake up. Ya está. What did he give his mother for Christmas? ¿Qué es lo que le dio a su mamá para la Navidad? Aquí está en presencia el auxiliar dicho en pasado. Y también te das cuenta que el verbo no cambia. Sigue en su forma base. Como está en afirmativo, entonces, el verbo sí cambia. Mira qué añadió aquí, la letra D. Porque el verbo original sería así, ¿sí o no? Pero en pasado, de esta manera. Ok. We didn't use the computer last night. Nosotros no usamos la computadora la noche pasada. Ok. Aquí está en negativo, con el auxiliar, y el verbo está en su forma base. ¿Ves? Auxiliar, verbo, forma base. Excelente. Muy bien, Sebastián. Hemos dado un repaso fugaz a tus clases y tus tareitas. Hemos hecho la comparación del simple present, del present progressive, y aquí del simple past. Recuerda siempre estas reglas gramaticales para que puedas conjugar, tanto como es en las oraciones, en las preguntas, afirmativo y negativo en cada oración. Excelente. Nos vemos. See you later. If you have a question, can you ask me for WhatsApp? In this case. Me puedes preguntar por WhatsApp si necesitas alguna orientación o alguna ayudita extra, ¿ok? ¿Ok?